Voz e imagen, archivos para la memoria pero hay en aquellos comienzos por la segunda década del siglo cierto misterio que no le ha dado la calidad que la comparecita tiene la comparecita tiene calidad intrínseca pero además tiene misterio de mito fíjense que en realidad con elementos musicales muy sencillos Rodríguez hizo una música hermosísima e inolvidable y ese es el gran mérito hacer una cosa sencilla, vistosa, bella y con un encanto especial que nadie sabe definir en cuanto a la letra de Maroni con Turzi y bueno, tiene mucho que ver con lo que hoy sería ellos lo ponían en el abandono romántico pero podría tampoco, esa es una manera de decir que tiene el tango podría tampoco no ser un abandono romántico podría ser uno de los tantos abandonos que padecemos y que hoy solucionamos con asistencia psicológica además presentan los poetas el abandono en el momento de mayor desastre cuando el protagonista piensa que no va a tener solución que eso no tiene arreglo que a partir de allí sería mejor la muerte pero no puede lograr la muerte tiene que seguir viviendo un poco es lo que nos pasa a todos con la problemática que se nos presenta por eso la gran sabiduría de los letristas de los poetas aquellos de las primeras décadas del siglo Maroni con Turzi fueron dos grandes intérpretes de la sensibilidad popular era gente muy inteligente era gente culta y entonces tenía esa interpretación acotada a una habitación sola hasta donde hasta el perro se va encuentran la manera de ejemplificar una problemática humana que es la que siempre se sigue preguntando el hombre aún hoy en que ya estamos en otro siglo y en otra cosa y con la cibernética y a veces nos creemos muy cancheros para solucionar las cosas pero cuando padecemos el abandono abandono que a veces ni sabemos que tenemos sufrimos mucho padecemos mucho y siempre se sufrirá por amor ellos sufrieron decirlo fíjense en tres estrofitas es muy difícil decir eso en tres estrofitas es de una gran lo que han hecho Maroni con Turzi y con la cumparsita es extraordinario y luego para que este tango fuera más mito aún y para que se lo considerara un tango elegido una belleza de canción lo canta Gardel si desde lo humano existiera lo perfecto esto sería perfecto y le da boleto de eternidad a la cumparsita la cumparsita se vivió en todo el país es río platense aquí es porteña los uruguayos viven como nosotros el tango yo viajo permanentemente y aún hoy los más grandes estudiosos por ejemplo discografía de tango los he conocido en Uruguay he conocido al oriente a Puga y a otros muchachos con quienes hemos celebrado reuniones extraordinarias tanto en Montevideo en Las Piedras con el tema de Sosa o aquí en Buenos Aires siempre han colaborado con nuestras radios y con nosotros voz e imagen archivos para la memoria rumbo sur punto org Música 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 Música